Vamos desde el área de MetroCentro. Buscando como para la calle Elizabeth. Aquí llegamos a la calle Elizabeth. Y pulsamos a la derecha. Acá estamos llegando a la Barcelona. Esa es la Barcelona. Vamos a ir con tu familia y amigos a disfrutar de banana. Uno de estos mejores años. Bienvenidos a Barcelona. Te va a ayudar. Mi restaurante es un restaurante. Y un restaurante sube. También se puede buscarme. Uruguay. Por lo menos un restaurante sube. De la calle Elizabeth. La palabraige de la Ciudad, que se puede bajar. Hay un restaurante. Cautista. La ciudad de América. Medina de Argentina. Un restaurante sube. La ciudad de México. En la ciudad de México. Comenzas a la ciudad de México. Esa zona es una zona de alta plusvalía y estamos hablando de que es a dos minutos y medio de metro centro, aparte ya la zona cuenta con aguas negras y aguas potables, aquí por ejemplo está en la entrada, hay una super tienda y aquí entramos, ahí puede observar que hay, esa es una caja de aguas negras por ejemplo, también hay agua potable en toda esta zona, y aquí prácticamente a media cuadra de entrada, esos son los lotes, ahí lo puede ver, estos son los lotes, y los otros que les interesaba a ustedes son estos de acá, Gracias. Gracias. Gracias.